Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de remedio para las hemorroides, un tema interesante porque hoy en día es uno de los problemas más comunes. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando de esta cuestión que envuelve cierto tipo de paradigmas donde las personas que padecen de este mal suelen sentir un poco de vergüenza y ese es el primer obstáculo para la recuperación. Bien, platicaremos entonces de remedios para las hemorroides, este padecimiento que cuando se enfatiza realmente puede afectar la rutina de las personas que la padecen. Quédense con nosotros, comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Las hemorroides son un trastorno frecuente, dado que un porcentaje muy importante de la población ha presentado hemorroides en algún momento de su vida. Por lo general, este padecimiento se enfatiza después de los 30 años de edad y estadísticamente los hombres sufren de hemorroides con más frecuencia que las mujeres. Existen dos tipos de hemorroides. Las internas son las que se producen por encima de la línea anorectal. Al aumentar mucho de tamaño, las hemorroides internas pueden sobrepasar la línea rectal, provocando bastante dolor a la persona afectada y dando lugar a la segunda clasificación. Las hemorroides externas. Estas pueden mirarse a simple vista. También crecen de tamaño causando dolor y provocan dificultad para sentarse. Incluso, le puedo decir que molestan bastante al caminar. Hoy vamos a sugerir tres suplementos alimenticios que nos apoyarán a salir avante de este tipo de padecimiento. Podemos resolverlo de manera natural. A menudo, la inflamación de las hemorroides son la consecuencia del esfuerzo de algunas personas que hacen para evacuar. Aunque pueden ser causadas por otros factores como el embarazo, como la edad y el estreñimiento crónico. También estar de pie o sentado durante mucho tiempo puede provocar la aparición de hemorroides. Por ejemplo, es común en padecimientos de conserjes, de choferes, taxistas y oficinistas. Son las personas que con mayor frecuencia padecen hemorroides. La obesidad también es una causa habitual por el aumento de la presión abdominal, el abuso de laxantes y por factores nutricionales. Primera sugerencia. Uno. Amamelis. Esta planta se emplea sobre todo en trastornos de circulación venosa. Tal es el caso de varices, hemorroides y flevitis. Incluso está comprobado que el uso interno de esta planta, además de tratar problemas circulatorios, ayuda a disminuir los sofocos producidos por la menopausia. Sobre todo, si tomamos en cuenta que las personas en este periodo, las mujeres en el periodo de la menopausia, van a sufrir o son propensas a sufrir de hemorroides. El amamelis puede emplearse de manera tópica a través de gel o pomada para auxiliarnos en problemas no solo de hemorroides, sino también en problemas como tumefacciones, que no es otra cosa más que una hinchazón. Elimina el color azulado del moretón o bien se utiliza también para tratar contusiones, que es cuando nos golpeamos y no se abre alguna herida, pero queda el golpe por dentro. Debe utilizarse cuando los hombres presentan varicocele, un tumor formado en el escroto, por la dilatación de las venas. El amamelis ha sido bien utilizado para casos de flevitis, dolor de piernas, decíamos, puede aplicarse de pomada, gel, o bien puede mojar una gasa con el agua del té y aplicar sobre la zona afectada. El uso de esta planta es especialmente recomendado para los padecimientos circulatorios. Vamos a seguir platicando de más remedios para las hemorroides y vamos a saber de qué manera poder tratar este padecimiento que se presenta con demasiada frecuencia, principalmente, principalmente en las grandes ciudades. Volvemos. Para concluir tu formación integral como asesor herbolario, solo te falta el diplomado Aplicación del Herbolario en Técnicas de Masaje y Spa Prehispánico. Ya cursaste exitosamente tus diplomados en Asesoría Herbolaria Básica y Asesoría Herbolaria Avanzada. Estás preparado para sugerir de manera apropiada tratamientos curativos con las plantas. Ahora, el éxito depende de tus conocimientos en las técnicas del masaje terapéutico y de spa, de tu ética, de tu habilidad para lograr fórmulas curativas exitosas con las plantas y, por supuesto, de tus deseos de superación. Adquirirás aptitudes y cualidades como terapeuta en masaje aromaterapéutico, masajes faciales, masajes quiroprácticos, tratarás terapias por padecimientos o enfermedades corporales, también otras correspondientes a la imagen y bienestar personal. Los nuevos conocimientos que adquirirás serán con las siguientes materias. Primeros auxilios Conocerás la estructura ósea del cuerpo humano y aprenderás a identificar y diagnosticar el tipo de emergencia y su gravedad para saber a qué unidad médica transferirlo. Aromaterapia y la psique Te enseñarán el aprovechamiento de las propiedades de los aceites esenciales, extraídos de las plantas aromáticas para beneficio de la salud, imagen y bienestar personal. Identidad cultural La cosmovisión prehispánica de la salud nos brinda el conocimiento medular de la comunión con los reinos vegetal, animal, mineral y, por supuesto, con los seres humanos. Rituales prehispánicos La integración espiritual es parte esencial de los rituales y ceremonias holísticas dentro de las tradiciones prehispánicas a través de temazcales calientes o compresas frías. Cosmetología natural Aprenderás a restablecer el proceso de regeneración de la piel, desintoxicar, nutrir y embellecer la apariencia de la piel. Masajes terapéuticos Aprenderás habilidades técnicas y movimientos quiroprácticos para el tratamiento de lesiones, padecimientos o enfermedades comunes. Par biomagnético Conocerás el sistema terapéutico o curativo con el uso de potentes imanes que con el principio del magnetismo y polarización lograrás combatir virus y otros gérmenes que están en el trasfondo de muchos padecimientos o enfermedades graves del organismo. Nutrición básica Aquí aprenderás, básicamente, el manejo correcto de las dietas en general y a sugerir recomendaciones para preservar la salud y revertir o evitar padecimientos. Este diplomado corresponde, básicamente, al adiestramiento, el cual da vida, académicamente, al asesor herbolario, facultándote a ejercer como tal, ya que con este diplomado lograste el conocimiento integral herbolario exigido para tal efecto y tiene también reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública a través del Acuerdo Número 10FT-097. Ahora, te corresponde a ti, a través de tu ética y conocimientos, darte identidad profesional. Porque somos muchos los profesionistas, pero muy pocos los profesionales. Rescatemos nuestra medicina tradicional. ¡Demos a la herbolaria su lugar! Estamos de regreso en su programa Notivella y lo invitamos a que nos puedas seguir a través de nuestras distintas redes sociales. En Facebook, búsquenos como Nutrivella diagonal belleza total. En Twitter sería twitter arroba nutri guión bajo bella. También nos encuentra con el hashtag todo junto belleza total nutrición perfecta. O bien, lo invitamos a que baje nuestros podcast de radio a través de iVox.com. En este caso, nos puede buscar simplemente como Nutrivella. Continuamos platicando de remedios para las hemorroides, que es un problema que debemos afrontar a pesar de la vergüenza que nos pueda provocar la aparición de este trastorno. El principal síntoma de las hemorroides es dolor que se manifiesta alrededor del recto. Por ello, es importantísimo corregir el estreñimiento y lo podemos lograr añadiendo fibra a nuestra dieta. Consumiendo entonces, pues mayor cantidad de frutas, mayor cantidad de verduras, además abundantes líquidos. También es necesario evitar comidas muy sazonadas y con demasiado picante, así como el consumo de alcohol. Recomendación número 2. Semilla de uva. Este suplemento es muy apropiado para tratar las hemorroides. La semilla de uva contiene bioflavonoides que actúan como poderosos antioxidantes coadyuva eficazmente en el tratamiento de las enfermedades del corazón al mantener sanas las arterias. Fortalece los vasos sanguíneos y las paredes de los capilares. Ayuda también a prevenir problemas como la arteriosclerosis. La semilla de uva promueve la circulación y oxigenación de la sangre. Trata las venas varicosas, las hemorroides, al promover que los vasos sanguíneos se mantengan saludables. Por otro lado, inhibe la destrucción del colágeno. Para apoyar estos tratamientos, se sugiere también que es muy importante hacer ejercicio. Caminar es una buena opción con el fin de mejorar la circulación general de nuestro cuerpo. Mantener una buena higiene en la zona afectada también es una recomendación a tomar en cuenta. Y evitar rascar y frotar las hemorroides. Esto ayudará a prevenir cualquier tipo de infección. Recomendación número 3. Compuesto herbal yaki. Esta combinación de hierbas es un excelente remedio en el tratamiento de várices y hemorroides, evitando que la sangre se acumule en las venas y se dilate o se inflame. El té yaki mejora de manera eficaz las várices. Resultado de la mala circulación de las venas, provocando hinchazón, provocando calambres, provocando una sensación de pesadez en las piernas e incluso muchas ocasiones ulceraciones. El té yaki utilizado en forma de té bebido durante el día y los baños de asiento que se pueden realizar son bastante benéficos para contrarrestar la sintomatología que presentan las hemorroides como es que presenta, por ejemplo, prurito, escosor, el dolor, la irritación, exudación y sangrado. La verdad es que podemos encontrar muchas, de verdad muchas plantas medicinales o suplementos alimenticios que nos aporten beneficios tangibles para tratar las hemorroides. Lo único, lo único que debemos saber es cuáles son las propiedades terapéuticas a utilizar para cada caso en particular. Para ello, lo invitamos. Lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en herbolaria en cualquiera de nuestros planteles. Le voy a dar la dirección de dos planteles. Primero, plantel Toluca, Estado de México. Informes, teléfono 01722, es la clavelada. Teléfono 2234512. La escuela está a una calle saliendo, así saliendo de la terminal de autobuses de Toluca. Plantel Querétaro. Pide informes al teléfono 01442, que es la clavelada. El teléfono es 2135596. La escuela en Querétaro está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle de Corregidora. Lo esperamos, lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. El que bien come y bien digiere, solo. Solo de vejez perecerá. Por favor, cuide sus hábitos, cuide su salud, cuide su usted. Mi nombre es Píctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!